¿Por qué me abandonaste cuando más te querías? ¿Y a mi alma la dejaste sufriendo en esta vida? ¿Será porque te quiero o tú me pagas así? ¿O es que estoy sincero o porque no te quiero? Tú me haces más sufrir Lindo puerto de Guaymas Te llevaste a mi amor Fue una mujer sin calma La que hirió mi corazón Y tú, Dios Santo, que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto Por Dios, déjame un único encanto Y todo lo demás Amor, solo te pido Amor, solo te pido Que la haga regresar ¿Dónde estás, amor? Amor, solo te pido Amor, solo te pido Y tú, Diosito Santo, que entiendes mi pena No quiero ser tanto, por Dios te me diga El grámbico encanto y todo lo demás Amor solo te pido, amor solo te pido Que la da a regresar